Ya en estos momentos se encuentra quemándose, se está quemando el Banco de Estado. La única sucursal bancaria de Coyipulli terminó el pasado 30 de enero siniestrada con daños en el 50% de su estructura y por consecuencia dejando a los 22.000 habitantes de la comuna sin un banco disponible para hacer sus trámites financieros. Estamos totalmente vulnerables, solamente nos quedan las cajas vecinas que muchas veces se agotan, no tienen recursos para seguir girando. Afecta la parte económica de la comuna, es un daño tremendo que se le hizo. Aquí no hay por qué el vandalismo usarlo para hacerle daño a una persona. Por lo mismo el Edil y algunos dirigentes sociales llegaron hasta Temuco para solicitar al personal del Banco de Estado poner sumurgencia al proyecto que habilite una nueva sucursal. Es una preocupación, sobre todo a nuestros adultos mayores, a nuestros vecinos del sector rural, los que operan el día a día con Banco de Estado, es una preocupación que hoy día tienen que trasladarse a la ciudad de Angol, a la ciudad de Victoria, para poder sucer sus trámites del día a día. Necesidad urgente para los miles de habitantes de Coyipulli que han tenido que salir a otras comunas para hacer depósitos o retiros de dinero. Una real problemática que quedó zanjada en una reunión en Banco Estado de Temuco donde se ofrecieron otras alternativas, como habilitar más cajas vecinas para los habitantes de la comuna y el compromiso de habilitar una nueva sucursal en un plazo de tres a cuatro meses. Ya en estos momentos se está quemando el Banco Estado.